En Capital vamos a poner un stand como lo están viendo ahora en las inmediaciones de la cantina universitaria en la cual se va a degustar miel, se va digamos a brindar información y folletería sobre todo las bondades que tiene la miel para la cadena alimenticia. ¿Por qué la semana de la miel? Porque el día 20 digamos es el día mundial de la abeja, así se lo ha decretado, así que en este sentido nosotros vamos a participar activamente con todo esto, ya que la universidad cuenta con la unidad didáctico productiva de extracción de miel, la que se encuentra en la sede universitaria de Catuna, como su nombre lo indica es una unidad didáctico productiva, didáctico porque en ella digamos hacen práctica todos los estudiantes vinculados con esta carrera, como son la ingeniería agroindustrial, industrial, agronómica, alimentos, y por el otro lado tiene digamos todo un equipamiento muy fuerte para la extracción de miel, esta unidad y para apoyo a los productores locales. Logramos brindar desde la universidad un lugar donde las condiciones higiénico-sanitarias son las óptimas, con la maquinaria que requiere lo que es la normativa, entonces el productor sale con un digamos resguardo de su materia prima que es muy importante para él. El 80% de la producción de apícola se hace en la región de lo que es los Llanos Norte, que está incluida Catuna. Tenemos para la venta potes de un cuarto y de medio kilo, martes, miércoles y jueves en el hall de Rectorado por la mañana, de 9 a 13 horas, o también en el albergue universitario, o si no directamente en el parque solar de la Universidad Nacional. ¡Gracias!